¡Suscríbete al canal! ¡Joder! La pobre zorra estaba en medio de todo. ¿Qué coño vamos a hacer ahora? No lo sé. Ahora sí que estoy con la mierda al cuello. ¿Qué va a decir Charlie cuando no aparezca con esta fulana? Eh, cálmate. Tengo una idea. Bueno, algo así. Resolverá el problema de Charlie. ¿Sí? ¿Y qué se supone que vamos a hacer? Ese baboso quiere a esta zorra. Quítale las botas. ¿Sus botas? Charlie. ¿Qué quieres? Me importa una puta mierda. Quiero a mi chico. Sí, la tengo. La que iba de vaquera, ¿no? ¿Quieres hablar con ella? Laila, Charlie quiere decirte algo. ¿Charlie? ¿Cómo estás? ¿Yo bien? Oye, Charlie, lo siento de verdad. He dicho que lo siento, Charlie. Pues claro que iré. Siempre tengo un rato para mi hombretón, cielo. Más te vale sentirlo, pillina. Me has causado... ...un montón de problemas. Ni la mitad de los que me gustaría causarte. Pásame a amar, querida. Viejo verde, mamón. Sabía que picaría. Quiería hablar contigo. Sea lo que sea ahora, Charlie. A menos que me des a Alex, no me interesa. Deja a la chica en la puerta, hijo. Yo la atenderé. Hijo, lo estás haciendo tan de puta madre que a lo mejor te hago un último encargo. Un trabajo más y estamos en paz. Ni hablar, Johnson, ni una puta mierda. Si quieres a la chica, dame a mi hijo ahora. Cálmate. Es la recta final. Solo tienes que hacer una visitilla al laboratorio de Negratas de Yamal. Debes de haber perdido la puta cabeza, Charlie. Si crees que voy a hacer algo más por ti. Piénsalo, jamón. Hay un montón de pasta esperándote allí en la calle Rivington. ¿Qué vas a hacer cuando tengas a tu chico? Eres el hombre más buscado de Londres, de toda Inglaterra ahora mismo. Vas a necesitar un regalito de despedida para pagarte la salida de la ciudad. Haz el trabajo. Y nos repartiremos la pasta en el depósito. Y tú, chaval, podrás irte luego a Brasil en plan Ronnie Vicks. Charlie, si lo hago, recupero al chico, ¿no? Tú haz el trabajo y reúnete conmigo en King Cross con la pasta. Recibirás lo tuyo, chaval. Recibirá lo suyo. Quiere que me ocupe de los jamaicanos para quitarles la pasta del crack. Olvídale. Cuando esté dentro, todo habrá terminado. No. Voy a hacerlo. ¿Qué importa una misión suicida, madre? Lo haré, pero no por él. Voy a necesitar la pasta para que Alex y yo podamos irnos. Y para poder pagarte. ¿Podrás entrar? No te preocupes. Estará muerto antes de que llegues a la calle Rivington. No te preocupes. No te preocupes. Charlie Jolson, esta vez eres mío. Policía, aparece. A las demás unidades nos han alcanzado y no podemos seguir. ¿Quieres volver a ver a tu hijo? Déjame aquí, por favor. Voy a jugar con los Jolson. ¡Vamos, corre! ¡Sal del coche! ¡Alto! Hay que hacer papeles. ¡Vamos! ¡Sal de uno volviendo a comisaría! ¡Lo perdimos! ¡Es la poli! ¡Párese! ¡Oh, mierda! ¡Fuera del coche! Vale, aquí es. ¡No hay que largarse! ¡No hay que largarse! ¡Vamos, corre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete a mi blood clout, Reyna! ¡Stole mi 5 horas away con mi blood clout! ¡Déad no, boy! ¡Mamón! ¡Mamón! ¡Vaya, cuida! ¡Vaya, cuida! ...y la pasa! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡Probad esto! ¡Gracias! ¡Gracias!